Hola, yo soy Abida. Hoy es 4 de enero. Yo voy a responder a la pregunta para el día 5. En algunas horas yo voy a volar a Florida para visitar Disney World. Eso es mi plan para sábado. Normalmente yo no tengo muchas vacaciones. Hace dos semanas yo estuve en Alemania y yo volví a regresar a mi casa. Aquí por dos días y ahora tengo que hacer unas nuevas vacaciones. Eso es mi plan para el sábado. Yo no sé si yo puedo hacer muchas grabaciones en Florida. Porque yo tendré muchas cosas a hacer. Pero quizás yo puedo hacer una grabación sobre Disney World. Espero que sí. Pues hasta pronto. Hasta la semana siguiente si no es más temprano. Gracias. ¡Gracias!